Esta semana Cuba está experimentando las mayores protestas de su historia desde el inicio de la Revolución Cubana. Cuba ha vivido hace 62 años bajo un mismo gobierno, un mismo partido y la misma ideología que se impuso tras la Revolución Cubana desde 1953. Muchos ya daban por perdido que la isla pudiese tener una transición democrática, puesto que el régimen comunista lleva más de 6 décadas en el poder, sin claras intenciones de abrirse democráticamente. Pero también es cierto que el embargo, que no es un bloqueo, hay que hacerse importante diferencia, ya ha azotado la isla durante más de 6 décadas, sin que esto causase un cambio democrático en la isla. El gobierno cubano ha dicho un millón de veces que no ha podido avanzar por el embargo, pero ¿qué pasa si les digo que realmente los Estados Unidos es el que más exporta la isla en todo el continente? ¿Y si les digo que el embargo no comenzó con Fidel Castro, sino mucho antes? Todo eso vamos a ver, pero para entender qué le depara Cuba, es importante también ver su historia, que es una de las más complejas de Latinoamérica, por lo que es importante entender este contexto para saber si realmente estamos precisando el comienzo del fin del régimen comunista que ha gobernado Cuba durante más de 6 décadas. Hoy vamos a desmentir algunos de los puntos más barriados sobre Cuba y también ver si podría ser el fin de su régimen comunista. Les habla Alejandro, sin más que decir, comencemos. Cuba fue la última que voló en independizarse del entonces imperio español, pero gracias a la ayuda de los Estados Unidos, solo con eso logró sacarse de encima a ese imperio. Evidentemente, esto no sería gratis. Los Estados Unidos ocupó militarmente la isla desde 1898 hasta 1902, donde hubo un gobierno militar estadounidense a cargo de la isla. Esto se ejemplificó aún más con la enmienda Platt, que fue un apéndice votado por el Congreso de los Estados Unidos y que sería agregado a la Constitución de Cuba de 1902, siendo finalmente aprobada por la Asamblea Constituyente Cubana. De esta manera, el 20 de mayo de 1902 tomaría lugar la creación de la República de Cuba y asumiría el poder el primer presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma. A pesar de que Cuba era en teoría independiente, realmente no lo era. Dependía enormemente de Estados Unidos para todo. Por ejemplo, los Estados Unidos intervendrían nuevamente en Cuba de 1906 a 1909, luego de que su primer presidente renunciara después de una revuelta en armas contra su gobierno por parte de los liberales cubanos. Así se instalaría una segunda administración militar estadounidense en la isla. Para evitar volver a ocupar el país, los estadounidenses creen en el ejército permanente cubano. Una vez finalizada esta ocupación efectiva, se restablecería el orden civil y asumiría el nuevo presidente. Pero desde 1908 hasta 1959, Cuba tuvo una inestabilidad política enorme. Varios golpes de Estado militares y ejecuciones por parte de los diferentes presidentes cubanos arrastraron la situación a un punto de no retorno. Los Estados Unidos seguían sosteniendo y apoyando a los diferentes dictadores de turno con el equipamiento militar y ayuda económica. Esto daba la imagen que el gobierno cubano era un títer a un estado satélite de Washington DC y que realmente no tenía ninguna independencia como tal. Esto se podría ver similar como eran vistos los países de Europa del Este firmantes del pacto de Varsovia con Moscú. Si bien, Moscú afirmaba que países como Polonia, Hungría o Rumania eran independientes y libres, en la práctica estaban bajo órdenes o el tutelaje de la Unión Soviética, donde frecuentemente el ejército rojo entraba a aplastar manifestaciones anticomunistas. Pero volvamos a 1958, en plena Guerra Fría, para aquel entonces en Cuba estaba el poder el dictador Fulgencio Batista, apoyado tácitamente por los Estados Unidos con el envío de material militar y demás suministros. En 1958, si bien Cuba tenía cerca de un tercio de su población en la pobreza, el país era uno de los más desarrollados de América Latina. Para la década de los años 1950, el PIB per cápita de Cuba era muy similar al de Italia. Sí, escucharon bien, Italia, la que es hoy la novena economía mundial. Italia en 1957 tenía un PIB per cápita de 407 dólares, el de Cuba era de 378, incluso superaba el de España con 315 dólares y duplicaba el de Brasil con 156 dólares. Cuba era una ruta importante de comercio y además tenía al lado la primera economía del mundo, de la cual dependía enormemente económica, militar y políticamente. Para la década de 1950, Cuba tenía una economía capitalista, mayoritariamente libre mercado, y que funcionaba relativamente bien, tanto en los gobiernos democráticos como en la última dictadura de Batista. Pero la inestabilidad política era tal que se venía a venir una inevitable caída de esa dictadura. Allí aparecieron Fidel Castro y el Che Guevara, los líderes de la Revolución Cubana. Fue el primer levantamiento armado de ideología leibnincista-marxista que ocurrió en América. Luego le seguirían de más levantamientos armados en los diferentes lugares del continente. Los Estados Unidos no intervinieron como tal directamente durante la Revolución Cubana, pero sí suministraron armas y equipos militares al dictador Batista para luchar contra los guerrilleros. Únicamente al final Estados Unidos le retiraría el apoyo militar a Batista. Al final Estados Unidos tuvo que reconocer el gobierno de Fidel Castro y como se denominaban ellos mismos, revolucionarios como los que estaban en poder de la isla. De esta manera se había alzado el primer estado socialista en América a escasas decenas de kilómetros de los Estados Unidos continentales. Aunque muchos piensen lo contrario, de hecho el embargo contra Cuba no empezó propiamente dicho con la subida de Fidel Castro al poder. El primer embargo fue militar y comenzó en la última etapa del dictador Fulgencio Batista, ya que perdió el apoyo militar y diplomático de los Estados Unidos por su represión con el pueblo cubano. Luego, tras la Revolución Cubana, la segunda ampliación del embargo ocurrió en 1960, en contrarrespuesta a las expropiaciones masivas de ciudadanos y empresas estadounidenses que había ordenado Fidel Castro. Ah, una deuda con la sociedad más tarde. De todo, somos marxistas leninistas. Para febrero de 1962, las restricciones se ampliaron y el embargo ya era casi total. Evidentemente luego el embargo se convertiría en un arma económica para presionar y asfixiar al régimen cubano y lograr cambiarlo. Cosa que no ha pasado. Y así Cuba terminó económicamente afectada tanto por las reformas económicas conducidas por Fidel Castro, como por el embargo estadounidense. Durante muchas décadas más, Cuba dependría fuertemente de la Unión Soviética, que enviaba alimentos, equipos, medicinas y demás. Así, cuando Fidel Castro asumió el poder, prometió elecciones para renovar todos los cargos nacionales. Sin embargo, esto no ocurrió. En Cuba se instará un régimen de un solo partido, sin posibilidad de crear partidos ajenos al Partido Comunista de Cuba. Las primeras elecciones tuvieron lugar en 1976, casi 20 años después de la llegada del poder de Castro, con un solo partido en la papeleta. Aunque sin duda Fidel Castro es una figura de inspiración para la izquierda latinoamericana, no se puede obviar que ejerció el poder sin dar la opción a una alternancia democrática, lo que lo convirtió en un dictador de facto, uno de los más sanguinarios que jamás experimentó el continente. De hecho, un historiador muy respetado de la Universidad de Hawái, R.J. Rummel, estimó que entre 35.000 a 140.000 cubanos podrían haber muerto por el propio régimen cubano. Las cifras son muy debatibles, ya que el gobierno cubano no admite las cifras o revela datos al respecto. Eventualmente el hermano de Fidel Castro, Raúl Castro, asumiría el poder y luego le daría Miguel Díaz-Canel. Así la cúpula política cubana estaría intacta por décadas y las dures condiciones económicas de la isla, provocadas por su sistema económico, pero también por el embargo estoniense, provocarían que miles huyeran a la Florida y a países vecinos. Cuba es junto a Corea del Norte los únicos dos países que después del final de la Guerra Fría aún perduran siendo estados socialistas como tal, política y económicamente hablando. Cuba argumenta que su estado económico aberrante es debido al bloqueo, pero el embargo no es un bloqueo, porque de hecho el embargo como tal impide únicamente un comercio libre y sin trabas entre los Estados Unidos y Cuba. Por lo que propiamente dicho, Cuba no puede comerciar solo con un país, los Estados Unidos, que sí es la primera economía global con el 15% de esta, pero Cuba también tiene comercio con el resto de los 190 países del planeta, que son el restante 85% de la economía mundial. De hecho háganse esta pregunta, ¿Quién creen que es el mayor socio comercial de Cuba? ¿China? ¿Rusia? ¿México? Pues se equivocan, es nada menos que la Unión Europea, con más del 40% de las exportaciones cubanas yendo a Europa. Por ejemplo, un país como España es el primer país del bloque que mayor comercio tiene con Cuba, con cerca del 19%. Luego le siguen países como Alemania, Francia e Italia. Si hubiera un bloqueo total, global y absoluto, los estadounidenses ni permitirían que los buques cubanos vayan a Europa a dejar cerca la mitad de sus exportaciones. Y aquí va otro dato, China es solamente el segundo mayor socio comercial después de la Unión Europea con el 38% de las exportaciones cubanas. De la misma manera, si hubiese un bloqueo completo, Cuba no podría importar desde Estados Unidos. Y esto no es el caso, porque cerca del 6% de las importaciones cubanas vienen de Estados Unidos. Claro, es un porcentaje bajísimo tomando en cuenta la cercanía de Cuba y Estados Unidos, pero esto se explica por el embargo actual. Pero aún así, de hecho, Cuba importa más de Estados Unidos que Brasil, Argentina, México o Venezuela. ¿Y qué es ese 6% de comercio que existe entre Cuba y Estados Unidos? Pues esencialmente comida y productos agropecuarios, que de cierta manera están exentos por razones humanitarias del embargo. De hecho, en 2019, bajo la presidencia, incluso Trump, Estados Unidos exportó cerca de 250 millones de dólares en productos alimentarios a Cuba. A pesar del embargo vigente, Estados Unidos exportó más a Cuba que cualquier país latinoamericano. Y estos son los datos reales. Claramente, sin embargo, Cuba sería otro mundo. Puede que como Vietnam, un país con una cúpula militar comunista dictatorial, pero un país en enormes vías de crecimiento y con una economía de mercado, que de hecho le hace la misma competencia incluso a China. Cuba hubiera podido tener una especie de régimen híbrido donde el partido comunista siguiese al poder, pero con una economía de mercado como es el caso de varios países asiáticos como Vietnam, China o demás. Cada año se realiza una votación en la ONU donde se pide abrumadoramente que Estados Unidos levante el embargo. El problema es que ni siquiera el mismo presidente de los Estados Unidos puede levantar el embargo si él quisiera. Porque el embargo es una ley y para cambiarla debe ser reformada o revocada por el Congreso de los Estados Unidos. Y tanto demócratas, pero sobre todo los republicanos, no están dispuestos a levantar el embargo mientras la isla no logre una transición democrática como tal. El embargo ya no funciona. Es casi claro. Cuba ha estado seis décadas bajo un embargo cuasi total y esto no ha producido una transición democrática en la isla. Pero al mismo tiempo el gobierno cubano no quiere justamente dar una transición democrática que pueda hacer visible una revocatoria del embargo estoniense por parte del Congreso de ese país. El presidente Obama dijo una vez que el acceso a Internet, nuevas tecnologías y demás producirán un cambio lento en la población cubana, que podría perder el miedo a protestar y vivir bajo un régimen en vigor desde hace más de 60 años. Y bueno, ahora aquí es importante analizar a dos actores. El primero es el gobierno cubano. ¿Qué acciones va a tomar? Si decide reprimir, puede estar creando las primeras grietas de su existencia. La Habana podría reprimir como China hizo en los eventos de la plaza de Tiananmen. ¿Pero qué traería esto como imagen de Cuba? Y el segundo es cómo va a actuar el presidente Biden, que es mucho más tibio que el presidente Trump con Cuba. Y si realmente habrá una discusión en el Congreso para levantar el embargo que solo ha hecho daño a la población cubana. Mientras que la élite comunista ha seguido privilegiándose de estar en aquella posición de poder. Sin embargo, considerado el perfil de Biden, es muy poco probable que tome una actitud hostil hacia la isla. Cosa que sí hubiera podido ocurrir si Trump hubiese ganado la elección de 2020 y siguiese en el cargo. Incluso un imperio como la Unión Soviética implosionó a un cierto punto. Otro como China nunca implosionó, pero tuvo que reformarse económicamente para ser hoy la segunda mayor economía global. Por lo que todavía hay una esperanza de que tal vez Cuba, la dictadura más larga de América Latina, pueda llegar a su fin. Pero ahora la pregunta es para ti. Esta es la primera. ¿Crees que se debe levantar el embargo de Estados Unidos hacia Cuba y bajo qué condiciones? Y esta es la segunda. Si el régimen cubano se niega a democratizar la isla, ¿qué piensas tú como solución a este problema? Bueno, espero que te haya gustado el video. No olvides por favor suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales y apoyarme en Patreon si así los deseas. Nos vemos la próxima semana, que tengas un excelente día y adiós.